Soy William Vinasco y hace 50 años, una noche como locutor, se me ocurrió llevar a la radio uno de los juegos más populares entre las familias en Navidad. Abrí los teléfonos, televisora para jugar con los oyentes, quien diga si pierde. Y eso cambió la historia de las Navidades en nuestro país. Así nació Aguinaldo Sinisterio, que hoy se transmite en Candela y que durante 50 años ha llenado de alegría y buen humor la Navidad. Hemos regalado más de 45 casas y apartamentazos Candela para volver a soñar. 1.250 millones de pesos en salarios, quincenas y premios en efectivo apoyando a nuestros oyentes. 12.350 electrodomésticos e innumerables cenas de Nochebuena. Celebremos 50 años de Aguinaldos en Estéreo, con millones de premios para la familia Candela.